Hola, soy Gloria Ramírez y antes de comenzar este video te quiero decir que este vestido bonito que estoy usando es de la marca de vestidos London que hace una gran variedad de vestidos de diferentes modelos y aparte vienen de diferentes colores, puedes elegir el que tú quieras y aparte que el precio es muy accesible para todos, así que si quieres comprar algún vestido como este porque como ya dije tienen un montón de modelos, te dejo toda la información aquí en la cajita de descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!